Porque yo vengo a penetrarte, me tiran a mí como se ve que el culo les tarde, neta Es la primera vez que vengo, puto, y pienso quedarme Porque parece que te da fobia, no puedes hacerlo, solo tiras cosas obvias ¿Qué me vas a decir, puta? Me lo dices mientras estás pensando en tu puta exnovia Yo te juro que tengo nivel, cuando me meto a la base yo lo hago muy bien Del patriarcado me va a hablar este güey, yo llevo el machismo en mi espalda, puto, y sigo de pie A mí me vale verga que me den a ti o carritos, en serio, pinche morro, culerito Ya no sé qué decir, se me fue la idea, pinche patas de popotitos Net, estás pendejo, neta perro, estás bien chaqueto Tú eres tan idiota, que crees que si te pones a lavar los trastes, se te caen los huevos Porque tengo lenguaje, te juro que no me ha ganado el revés, me casi se mata Pero no puedes porque te juro que te mando pa' el viaje Que yo estoy culera en el mensaje No mames ni tienes ceja, en vez de eso tienes un tatuaje ¡Vamos! 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 ¡Vamos!